Música Hola Bibeloers, hoy estoy en Torre de Embarra, en una propiedad y en una urbanización fantástica, muy cerquita del mar, a nada, metros, piscina, zonas verdes, árboles frutales, sombra, sol, canto de pájaros, una inmensa alegría. Os comento, una familia nos ha encomendado, nos ha confiado, cosa que nosotros agradecemos mucho la venta de su propiedad, por eso os queremos presentar una casa de tres dormitorios dobles, en Torre de Embarra, dos baños, parking, un jardín espectacular en el que ya os digo, he estado sentada en estas sillas que se cuelgan de los árboles, una paz, una sombra, un librito, una maravilla. Luego, piscina, aquí ya veis casi toda la urbanización para vosotros. ¿Tenéis niños? ¿Estáis empezando vuestra vida? ¿Es vuestra primera casa? ¿O por el contrario? ¿Queréis una segunda residencia? ¿O no? ¿Ya te has jubilado? ¿Ya has trabajado mucho? ¿Tú lo que quieres es paz, tranquilidad, esos desayunos que se alargan, escuchando los pajaritos en una terraza fantástica, con vistas a esta piscina? Pues esta es tu casa. ¿Y nosotros qué queremos? Envíbelo con nosotros, ya sabéis lo que más nos gusta, que es haceros felices. Así que pretendemos hacer feliz a la familia que nos ha confiado su casa y a ti que estás buscando tu nuevo hogar. Así que ya lo sabes, no dejes para mañana lo que te puede hacer feliz hoy. Llámame, porque hay muchas más cosas que no te he contado y que te quiero enseñar. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!